Estrella 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 No. Te invito a ver una cosa. Quiero darme a ser todos todos. Gracias. Gracias. Quiero decirte que me guste mucho. No te vio que me guste mucho. No te vio que mi lengua. Y te vio que me guste mucho. Me guste mucho. Por que mi padre te ha enseñado un raro. ¿Qué es lo que pasa? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Sidra! 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 Los imágenes teсятan! No me interesa. No voy a quitarle. No me interesa. Me interesa. Para que me interesa a la gente. Gracias. Gracias. ¿Has una bolsa? Sí. ¿Haman? ¿Han un bolsa? ¿Han un bolsa. ¿Han un bolsa? ¿No le damos? ¿Han un bolsa? ¿Han un bolsa? ¿Han un bolsa? ¿Han un bolsa? ¿Y yo te daré una bolsa con otra vez? ¿A la verdad? ¿No? ¿La gente se esta malgada? Si se sabe que si no estoy a de manto con otra vez con la bolsa, ¿no? ¿Ah, que no se sabe que si se está malgada? ¿Alguna esa bolsa es tu amigo? ¿Es la razón para mi? ¿No significa que la bolsa queda de manto? ¿Puedo ver? ¿Y si no es que el conflicto se te agonó? ¿Es que el conflicto se agonó? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Aquí déjada! ¡No se rígó! ¡No se rígó! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¿Vamos conmigo? ¡No! ¡Como no tengo miedo! ¡Vamos conmigo conmigo! ¡No te jureguas! ¡Vamos conmigo! ¡Tengo que ponerlo en mi boca! Si te ponen en mi boca No, 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 no. Yo creo que es muy claro. ¿Dónde está esto después? Seguimos a llegar. ¿Qué significa que me metíte en el tren? ¿Y qué significa que encontré el hogar? ¿Qué es lo que me metíte en el tren? ¡Dios! ¡Ela venimos a tener un hijo! ¡Ela venimos a la mujer y los hermanos, a las mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 No te buscas de ellos. Siempre que ellos están con ellos no me buscáis. ¿Empirem de ti? ¿Tú me ayudó a mí de los viajes? ¿Tú me ayudó a mi abrido? ¿Puede de mi abrido? ¡Vamos a mi abrido! ¡Vamos a mi abrido! ¡Vamos a mi abrido! ¿Puede de mi abrido? ¿No te ayudó a mi abrido? ¡Vamos a mi abrido! ¡Vamos a mi abrido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el padre? ¿No hay que quédarte una vez más? No, mamá. Pero me recordó una frase que dice la energía. Si se llama el alcalde, se quédan los alcalde. Imagínate, si se quédan en el alcalde, se quédan. Y yo trabajo en toda la vida. Puedes decirle que es una alegría, pero la verdad es una alegría. El alcalde de la ciudad, es el alcalde. Y él presenta un alcalde de la ciudad hasta el alcalde. Y yo voy a hacer el alcalde y verlo en el alcalde. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.